Entre el mundo vegetal y el animal, las setas vuelan los bosques de la provincia de Soria. Para ayudar a aquellos que se internan en el mundo de la micología, nació en 2007 el Centro Micológico de Navaleno. Allí se ofrece información acerca de las especias que se pueden encontrar en sus excursiones, de las posibilidades culinarias de estos hongos e incluso se venden productos del bosque, cestas y navajas para recolectar estos manjares. La exposición consta de la biología de los hongos, el desarrollo sostenible con el monte, que más que nada es la producción de madera, la de hongos y la propia ganadería, que es el propio desarrollo que llevan aquí en el monte de Navaleno. Además tenemos setas comestibles, que se pueden, también las setas venenosas con las que se pueden confundir, por épocas del año, sobre todo el verano, otoño, invierno. El cartel que más suele gustar es el desarrollo de cada seta, sale con un tipo de árbol y las setas comestibles. También tenemos productos del bosque, deshidratados, muses, aceites, alguna receta, algo de historia de los hongos. Uno de los aspectos que más se destaca en el centro son las normas para una buena recolección, respetuosa con el entorno. La gente a la hora de recolectar suele no hacerlo bien y es importante recolectar para que siempre y todos los años tengamos una producción de setas. Además, desde el centro también se organizan excursiones para disfrutar del entorno de Navaleno. Tenemos rutas o talleres micológicos en los montes de Navaleno. Suelen ser casi todos los sábados a las 10 de la mañana y días a convenir. La mayoría de las rutas duran unas dos horas aproximadamente y la mayor época es octubre, noviembre. Es la mejor época para venir a recolectar setas. Aquellos interesados en estas actividades pueden dirigirse al mismo centro micológico en Navaleno o bien a la página web www.arbolesazules.com Gracias. 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 Gracias.